La reforma que fue enviada por el Ejecutivo a finales de octubre ya tiene un informe por parte de la Comisión de Régimen Económico en la cual se aprobó este documento pero con observaciones. Ahora el Pleno de la Asamblea Nacional deberá analizar estas conclusiones y recomendaciones a las que llegaron en esta mesa legislativa. Además de pedirse que se cambie el precio del barril del crudo también se solicita que se cumpla con lo que dice la Constitución respecto de los sectores tanto de salud como de educación. Les contamos más en el siguiente reportaje. Tras la decisión de la Comisión de Régimen Económico lo que cabe es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la reforma 2023. En este documento se señala que por ejemplo el precio del barril de petróleo está en 65 dólares y se solicita que se cambie. A criterio de varios bloques de la oposición debería haberse fijado un valor más alto del que trabajó el Ministerio de Finanzas para elaboración de la reforma. Considerando que existen estimaciones de los organismos internacionales y privados que ubican a un precio del barril por petróleo por alrededor de 85 dólares. Además que se revisen los valores asignados para salud y educación que se cumplan con lo establecido en la Constitución. Es que no están cumpliendo ni siquiera lo que manda la Constitución. Todos sabemos que el presupuesto jamás llega a ejecutar lo que establece la Constitución, pero no puede tener porcentajes tan bajos. En educación un incremento de 722 millones de dólares. En salud un incremento de 439 millones de dólares. Ahora bien todo dependerá de la moción que se realice en el Pleno de la Asamblea, pero hasta ahora según Pazmiño la moción iría por aprobar la proforma, pero observada. Los bloques legislativos ya analizan este documento. La postura de la bancada social cristiana será la de rechazar y no pronunciarse a favor de la aprobación de esta proforma. Pachacutic aún no lo define, pero tiene sus reparos al texto. No estoy de acuerdo con esa proforma presupuestaria. Es una proforma que se pone al servicio de la deuda y no al servicio de la gente. El resto de bloques legislativos espera reunirse en estas horas. A finales de este mes se cumple el plazo para tomar una definición sobre la proforma 2023. La decisión de la Asamblea Nacional del viernes por la noche aún no está cerrada. Nuevamente la justicia podría revertir una decisión de otro poder del Estado. Los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Stupiñán y Francisco Bravo constan como ofendidos en esta acción de protección con medida cautelar presentada para revertir la decisión. Si es que el juez acepta esta medida cautelar, quedaría suspenso los efectos jurídicos de la resolución que ha tomado la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, entenderíamos que la posesión de los nuevos integrantes que van a subrogarse, van a titularizar en el Consejo de Participación Ciudadana, no sería posible. La acción fue presentada en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, con sede en el Cantón Rumiñahui. Esto ocurre mientras la Asamblea tiene pendiente aún la posesión de dos de los cuatro consejeros suplentes. Con los constantes cambios que ha tenido el Consejo desde sus inicios, solo Mónica Moreira y Karina Ponce están posesionadas como suplentes desde el 2018. Carlos Figueroa y Jaime Chuchilana aún deben ser posesionados. El presidente de la Asamblea, Virgilio Sanquicel, adelantó que ya pidió la información al Consejo Nacional Electoral para hacerlo. En el momento que llegue la información del CNE, que llegue toda la recuperación de cualquier información, incluso en el ámbito judicial que usted menciona, habrá que revisarla y darle el tratamiento que corresponde dentro del barco legal. No puedo anticipar criterio porque no conozco respecto de ninguna sentencia y habría que ver si está ejecutoriada sobre todo. Pero tienen el tiempo en contra, pues el juez podría aceptar la acción de protección con medida cautelar y detener la posesión. Ya la práctica de esta Asamblea Nacional nos ha dicho que a pesar que tú tengas medidas cautelares en mano, tengas una sentencia de juez constitucional, no le importa. Seguicela lo confirma y adelanta cuál será la postura. Rechazamos la intención de la injerencia de la Administración de Justicia. Entiendo que a primeras horas de la mañana se ha presentado una acción de protección por los cuatro exconsejeros en el cantón Rumiñahui, fuera de la jurisdicción de la capital de la República. Bajo ese contexto se ha contestado ya, con antelación por parte de la Asamblea Nacional, la improcedencia de esa acción de protección. Y a 40 días de que culmina el 2022, trabajadores y empleadores se encuentran expectantes a la decisión que el Ministerio de Trabajo tome respecto al incremento del salario básico unificado que regirá para el 2023, que actualmente se ubica en 425 dólares, después de que este año se diera un incremento del 6,25%, que equivale a 25 dólares. Esto pasa luego de que el 17 de noviembre pasado, durante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, los representantes de los empleadores y trabajadores no llegaron a un consenso, lo que dejó en manos del Ministerio la decisión. Desde el sector trabajador, ellos consideran que el incremento debería ser 25 dólares más. Así el gobierno cumpliría con esta oferta de campaña de incrementar durante los cuatro años de su mandato 100 dólares. Esto equivale a 25 dólares por año. Mientras que el sector empleador ha dicho que basado en inflación y en los indicadores económicos, consideran que el alza debe ser para el próximo año del 2,7%, es decir, alrededor de un poco más de 11 dólares. Y Ecuador impuso la visa para Albania, Tayikistán y Uzbekistán entre el 2010 y 2021. El Estado impuso visa de ingreso para los ciudadanos de 34 países por problemas de migración irregular. Ahora lo hace para contener el crimen transnacional. El último caso polémico que involucraba a un albanés fue la desaparición del zar de la cocaína, después de que la justicia ecuatoriana le concediera la prelibertad en noviembre del 2021. Así que rigen estas nuevas disposiciones emitidas por la Cancillería ecuatoriana. El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad informó que evitó un amotinamiento en el centro de adolescentes infractores de Guayaquil la noche del 19 de noviembre. La entidad indicó que los hechos ocurrieron luego de que las autoridades detectaran el sobrevuelo de un artefacto que contenía sustancias ilícitas. Además, se registraron actos violentos cuando los internos quemaron colchones, destruyeron cámaras de vigilancia e intentaron originar peleas entre adolescentes. Tanto funcionarios del SNAI como de la Policía Nacional lograron contener lo que se preveía. Tenía la intención de originar un amotinamiento. Y contarles lo que pasó el día de ayer también en la capital. Hace poco veíamos imágenes de lo que fue la celebración tras la victoria de Ecuador, pero se vieron interrumpidas por un fuerte aguacero con granizo que soportó la capital. Según el ECU 911, en seis sectores de Quito, como Jipijapa, El Batán, Naciones Unidas, Granda Centeno y Gaspar de Villarroel, se reportó acumulación de agua y se atendieron llamados ciudadanos, pues el agua habría ingresado a algunas viviendas. También se reportó el taponamiento de alcantarillas y sumideros a más de acumulación de agua. También en algunas vías de la ciudad, eso sí, no hubo accidentes, no hubo otro tipo de denuncias o de alarmas que se hayan generado tras esta caída de lluvia y de granizo en la capital la tarde de ayer. Tres semanas después de estar suspendida la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres, la defensa del excontralor Pablo Sely continuará la presentación de la prueba con la que cuenta para señalar que su cliente es inocente y que su procesamiento penal por el delito de delincuencia organizada responde más a temas políticos que a cuestiones jurídicas. La diligencia que entrará en su 37º día de audiencia fue convocada para hoy a las 9.45 de la mañana y estará en manos de un tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, integrado por el juez Walter Macías, presidente de la sala, y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. La etapa de juicio en este caso se instaló el 4 de abril pasado, se espera que la intervención de la defensa concluya con el testimonio incluso del propio excontralor Pablo Sely, sobre quien recordemos pues pesa la medida cautelar de arresto domiciliario y asistido de forma presencial durante toda la diligencia. Así que se retomará el día de hoy entonces a las 9.45 de la mañana. Tras la decisión de la Asamblea Nacional, cuatro sillas se quedaron vacías en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los ahora ex vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibed Estupiñán fueron destituidos y censurados por incumplimiento de funciones. Ahora, ¿quiénes los deben reemplazar? Una resolución del Consejo Electoral de 2019 establece que deben principalizarse los suplentes más votados. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional y el propio Consejo de Participación Ciudadana notificar al Consejo Nacional Electoral para que este certifique los resultados de las personas que obtuvieron votación o mayor votación después de todo este grupo de consejeros de los 14 para que se los pueda posesionar en primera instancia ante la Asamblea Nacional y en segundo lugar luego principalizar? Y estos son los rostros de quienes ocuparán los cargos que dejan los cuatro vocales destituidos. Se trata de Carlos Figueroa, médico y ex detractor de Rafael Correa, Mónica Moreira, docente guayaquileña, Karina Ponce, economista y ex representante estudiantil, y Jaime Chuchilán, abogado y representante de las nacionalidades. Pero también será tarea de la Asamblea Nacional notificar y convocar a los nuevos vocales para que sean posesionados y luego de ello el Consejo de Participación deberá designar a sus autoridades. Exista una titularización de los vocales suplentes o alternos, no obstante vemos que ya estas listas, llamémoslo así, de integrantes suplentes, ya se ha agotado y eso lo que podría ocasionar es que se quede en acefalía esta institución. La resolución del pleno de la legislatura establece la censura, es decir, que no podrán ocupar un cargo público por dos años. Tres de los cuatro destituidos son candidatos a la reelección en el 2023. De ganar, no podrán ser posesionados, advierte Esteban Rohn. Serían seleccionados, pero no van a poder posesionarse en dicho cargo. No van a poder, un año y medio. Y tendría que en este caso, Karen, acudir el suplente, acudir el suplente, esperar que pase el periodo de censura y recién ahí posesionarse. De este modo, las fuerzas políticas en el Consejo de Participación Ciudadana se deben reacomodar, no sólo para designar a sus propias autoridades, sino para continuar con los procesos de designación del nuevo Contralor General del Estado, la renovación del Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Tiendas abarrotadas de consumidores en búsqueda de las mejores promociones. Es el fin de semana conocido como el más barato del año, la versión mexicana del Black Friday. Ropa, más que nada, bueno, es lo que más aprovecho para comprar en estos tiempos. Esta es una de las calles más concurridas en el centro de la capital. Ahí llegó Edith, quien viajó desde Mexicali por las ofertas. Mucha artesanía también, que allá donde vivimos no lo hay, precios muy accesibles. El Buen Fin regresó a su formato original de cuatro días, tras dos años de pandemia en los que se extendió el plazo. El Buen Fin llega a su edición número 12 y lo hace con la participación de 150 mil empresas a nivel nacional que ofertan productos con grandes descuentos. Hasta 75% menos y productos al 2x1 incentivan las ventas, que de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio, se espera que alcancen 10 mil millones de dólares. La mayoría de la gente tiene, afortunadamente, recursos para consumir. Aunque algunos dicen resentir la inflación, que se mantiene en su punto más alto en 22 años. Se nota ahí un poquito una inflación en los precios para realizar cierto tipo de rebajas. Para analistas como Andrés Díaz, la demanda en este Buen Fin es un signo de recuperación. Este Buen Fin es el inicio de lo que podemos esperar como una recuperación en los próximos 3, 4 años. Estados Unidos debuta este lunes en el Mundial de Qatar y justo antes de ese duelo inicial contra Gales, el presidente Joe Biden llamó al equipo para desearle suerte. El mandatario les dijo que todo el país está apoyándolos y les pidió que jugaran con el corazón. También le pidió al entrenador que lo incluyera en su alineación. Se logró regresar a la Copa de la FIFA desde su última aparición en 2014, pues en 2018 el equipo no clasificó al Mundial de Rusia.